Pudieron ver al chico, al susodicho, al ex juez de la Bosque, estamos hablando de Prince Roy, mira que estuvo por acá por la isla, mira haciendo ahí unos instors y una cosa, una firma de autógrafo, mira y ahora el más ahí, pegadito ahí con la madrina, la J-Lo, no, se va a buscar a la... A la vampi. Vamos a ver lo que le tuvo que decir a Ricardo Eladio. Hemos llegado hasta acá porque hiciste un junte con Jennifer López, sacaste un disco y ella ha estado guiándote de la manita, cuéntame de esa experiencia con Jennifer López. Así es, de verdad que muy agradecido con el apoyo de Jennifer López, que me ha dado, no solo en la canción, pero en mi carrera también. ¿Pensaste en algún momento trabajar con ella? Fíjate que sí lo pensé, pero no sé si era algo que iba a ser, si iba a suceder, ¿no? Y creo que esta canción, Back It Up, todo pasó tan rápido, yo pensé en ella, pero no estaba seguro, llamé a Pitbull, Pitbull grabó, teníamos una parte para una chica y yo pensé en Jennifer López de inmediato. No estaba seguro si se estaba ocupado, si estaba dispuesta a grabar esta canción. Y fíjate que ella escuchó el tema, le gustó, grabamos el tema en Los Ángeles con ella también. Ella estuvo muy paciente, sube en el video 12 horas trabajando fuerte y de verdad que soy muy agradecido con esta mega estrella que formó parte de mi novice. Claro que sí, y si hablamos de Jennifer López, tenemos que hablar de Casper Mark. ¿Cómo ha sido esa dinámica de trabajar con ella? Súper bien, yo me he llevado súper bien con el equipo, con Casper, con Jennifer López, con su equipo. Definitivamente han sido personas súper humildes, súper trabajadoras. Aunque ellos anuncian por un lado que no están juntos, trabajan juntos, ¿cómo usted ve esa dinámica entre ellos? ¿Podría confirmarlo si en efecto están juntos o no? Porque se los llevan a todas partes. Bueno, que yo sepa, trabajan juntos, pero no, de eso no sé, yo sé de lo mío. ¿Desearía volver nuevamente a La Voz Kids, formar parte del jurado de La Voz Kids, si se te da la oportunidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me encantaría, no, definitivamente disfruté mucho convertir con los niños y espero que si se, pues bueno, obviamente depende en la agenda y todo eso, no, pero me encantaría, ¿por qué no? Bueno, y también quería preguntarte, se llegó a comentar en algún momento que había rivalidad entre Romeo Santos y entre tu persona, ¿podrías desmentir ese rumor? ¿Qué reacción mereces? Sí, realmente nunca, bueno, esto es algo que siempre se ha dicho años ya, como cinco años. No, realmente tengo una buena amistad con Romeo, no es algo de que competencia, no es algo, y creo que es normal que la gente diga eso porque como nosotros cantamos bachate y siempre estamos en sí compitiendo quizás por los mismos premios o en el chart tropical, ¿no? Pero realmente no es algo así de enemigos. ¿Qué podemos esperar de este nuevo disco para que la gente sepa? Nuevo disco Double Vision, Prince Royce, mi primer disco en inglés, pop en inglés, una nueva aventura en mi carrera, ¿no? Muy agradecido con el público que me ha dado la oportunidad de llegar a este punto. Double Vision, Double Vision, la pregunta es, ¿a quién se le ocurrió esta Double Vision? Mira, de ese clase, junte, clase, junte, J-Lo, Prince Royce, oye, y es Pitbull, Pitbull y su mascota incluida, así que eso fue un montón de amigas. Según lo que yo escuché, no grabó con Pitbull Jennifer Lopez ni quien más era. La viene esa de Pitbull. No, él grabó con Pitbull, Jennifer Lopez, Cassius Mark, así fue con esa gente porque él grabó. Es verdad que esos son otros americanos allí. Como cambian la pronunciación, ¿verdad? Pero vas atrevido, vámonos por allá con los muchachos que te está ahí inventando. ¡Oye, Camilo!